Corfo, Gobierno de Chile. Instituto de Estudios Hábitat, Universidad Autónoma de Chile Televisión. Presentan Raíces Emprendedoras. Mi nombre es Héctor Necúlcubeke Quintrell, soy artista pintor mambuche de Victoria. El año 2000 fui aquejado por una distrofia muscular que me obligó a llevarme a una silla de rueda y en ese afán de desesperación, de frustración y de querer salir adelante, descubrí la pintura acá en este hospital, insólitamente, de un día para otro sin saber nada en los trazos, colores, tonales. Todo nos forma. Comenzó este maravilloso mundo que me ha llevado por casi todo el país hasta el momento. Ya llevo 13 años de trayectoria. En el comienzo fue desastroso, frustrante. Tuve que acostumbrarme, adaptarme a un nuevo entorno, adaptarme a este mundo. Incluso de primera yo me quise morir, pero hasta que un día dije yo, si existe Dios, le voy a pedir y si existe me va a responder. Entonces de ese momento comenzó la pintura y de ese momento también el atrasado de mi camino. El arte es como una terapia al fin. Que le ayuda a seguir y también las ganas de vivir y las ganas de emprender, de no quedarse ahí, sino que de resurgir, de salir adelante, de como se dice, no quedarse en una silla de rueda, con depresión quizás, sino que marcar huellas en el mundo. Todo esto que yo plasmo también es como sembrar y lo que uno siembra va a cosechar porque uno de solventarse también lo hace a través de las ventas. Después que me ocurrió esto, para perfeccionar la pintura, yo estudié venta y publicidad. En venta y publicidad aprendí la parte publicitaria, por ejemplo el pendón que está aquí atrás mío, lo diseñamos nosotros mismos. También estudié venta porque tiene que haber técnicas, estrategias de venta. También tiene que uno estudiar el lugar, dónde gestionar, dónde va a poner la exposición. Todo es estrategia. Y también eso mismo conduce a entregar el conocimiento que hay. Nosotros tenemos un taller artístico en Victoria. Tenemos alumnos particulares que se sienten incentivados por lo que ven y por lo que yo hago. Porque se preguntan si él está en silla de ruedas. Yo que tengo todas las extremidades, bueno, mayormente puedo hacerlo. Bueno, acá estamos en la ciudad de Victoria, provincia de Mayeco. Y nos encontramos en mi taller. Nuestro taller artístico donde está nuestro centro de trabajo, lugar de creación y producción de la pintura. en la que trabajamos junto a mi esposa. En el comienzo yo no tenía este lugar ya más establecido, sino que tenía un lugar donde era un pequeño taller, donde no había calefacción y fue difícil comenzar. Mientras desarrollaba todo este trabajo, iba perfeccionando la pintura, decía, mi sueño es trabajar con alumnos, con discípulos, como Pedro Lire, como lo hacía, Renoir, y decía, va a llegar el momento. Del espacio, del lugar, Dios lo va a permitir. Y el año 2012, el 3 de enero, fundamos el primer taller artístico de la ciudad de Victoria, con el nombre de Wirin World, palabras compuestas en inglés y Mapusungun. World, mundo y Wirin, que significa trazado, o colores, o pintura, tiene ese significado. Entonces, sería el mundo de la pintura. También se ha abierto la posibilidad de abrir este mismo taller artístico en Villarrica, porque hay alumnos que están interesados y yo creo que vamos a abrir un nuevo taller artístico, Wirin World, Villarrica. No solamente nos hemos quedado con lo que es la pintura, sino que siempre en medio de entregar algo mejor, la capacitación siempre ha estado en nuestra trayectoria también. Todo eso nosotros lo volcamos a este trabajo. Y también entregar las clases de pintura, la gestión, la administración, la publicidad para ser conocido en este lugar, el servicio y la creación y lo que plasmamos se conozca a la población y a la comunidad. Un día un profe me dijo, cuando tú estás haciendo algo, hay que creerse el cuento. Y cuando uno está haciendo algo, no hacerlo a medias, sino que siempre buscando la perfección de aquello. Porque cuando uno cree en lo que está haciendo, cree ese cuento, las personas van a creer en aquello. Cuando uno tiene seguridad de lo que está haciendo, cuando tiene seguridad de lo que uno entrega es bueno, entonces va a tener valor. Yo pasé unos momentos muy malos, dos años de sufrimiento, en los que yo tenía otro objetivo antes. Una idea laboral, estaba estudiando, tenía las fuerzas físicas. Pero llegó ese momento de llegar a tocar el abismo del sufrimiento. Y busqué, busqué en mi corazón, muchas veces quise morirme, pero busqué en mi corazón que yo no soy así. Yo dije, yo no soy así. Y no saco nada más lamentarme, lamentarme con lo que ya no tengo. Entonces un día decidí de seguir adelante con los recursos que tenía, con las capacidades, con las fuerzas que tenía. Y más tarde conocí a mi esposa, que ya estoy logrando consagrarme, porque estamos realizando itinerancia a nivel nacional. Y ya pronto, ya para salir al extranjero, si Dios quiere, estamos trabajando para aquello. Hace poco también compramos nuestro primer furgón, que nos ha dado este trabajo y que es una herramienta tan fundamental para lograrlo. Soy feliz porque hago lo que quiero, voy hacia lo que Dios me ha predispuesto y estoy con la persona correcta. ¡Gracias! Gracias.